Saludamos cordialmente a todas las mujeres que nos escuchan, sean bienvenidas a este canal de historias bíblicas. Las invitamos a escuchar esta nueva historia, que tiene hoy como protagonista a Jonás. Jonás era proveniente probablemente de la sabulón. Vivió en el tiempo del rey Jeroboán II, un tiempo de decadencia espiritual donde el pueblo y el mismo rey le dieron la espalda a Dios y se alejaron de él, cayendo en el pecado de la idolatría. Jonás fue además un profeta que Yahvé comisionó para proclamar juicio contra Nínebe, la capital de Asiria, una nación despiadada, sanguinaria y cruel. Desde el inicio de esta historia se manifiesta el sello característico de la profecía, la base del mensaje profético, que es la palabra que Dios dirige al profeta. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínebe. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. De entrada, esta historia nos deja consternados, ya que Jonás no solo desobedece el mandato del Señor, sino que se dirige a Tarsis para huir de su presencia, embarcándose en la ciudad de Jope. Pero durante la travesía, el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y levantó una furiosa tormenta. La nave estaba a punto de naufragar. Los marineros llenos de temor invocaban a sus dioses sin ser escuchados. Desesperados lanzaron la carga al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente, por lo que el capitán del barco se le acercó y le dijo ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Después de que los marineros echaran suertes, interrogaron a Jonás diciéndole. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás les dijo quién era y por qué estaba allí. Cuando los marineros conocieron que la causa de la tormenta tenía que ver con la desobediencia de Jonás, éste les sugirió que lo lanzaran al mar para que se calmara. Pero ellos no querían hacerlo e intentaron remar para alcanzar tierra firme, pero no pudieron. Entonces invocaron al Señor, levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y éste calmó su furia. Finalmente los marineros temieron al Señor. Le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. Después de esto, el Señor envió un gran pez y le ordenó que se tragará a Jonás. Y desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor diciendo En mi gran aflicción clamé al Señor. Y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba. Recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Fue así como Dios le ordenó al pez vomitar a Jonás en tierra firme y dirigiéndose a él nuevamente, le dijo, Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le mandó el Señor. Y adentrándose en la ciudad, caminó un día entero pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fue así como creyeron a Dios los ninivitas. Proclamaron un ayuno y se vistieron de sallal, pequeños y grandes. Cuando el mensaje llegó al rey, éste se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de sallal, se sentó en el polvo y mandó a proclamar un decreto real que decía, Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Viendo Dios sus obras y que se habían convertido de su antigua vida, decidió no ejecutar la catástrofe que había advertido contra Ninive. Estimada oyente, en esta historia se pueden evidenciar al menos cinco enseñanzas importantes. Primera, no obedecer a Dios trae consecuencias graves. Segunda, el libro muestra la paciencia de Dios y la salvación para los gentiles. Tercera, vemos el quebranto de un orgulloso. Cuarta, vemos la conversión de un pueblo pagano. Quinta, vemos que no se necesitan grandes discursos evangelísticos para que la gente se convierta genuinamente. Primera, no obedecer a Dios trae consecuencias graves. Si usted desobedece a Dios, usted debe sufrir las consecuencias. Pues como se ha hecho evidente en esta historia, con Dios no se puede jugar. Si usted se revela contra Dios, él puede hundirlo en un mar de problemas, para humillarlo, quebrantarlo y llamar su atención y llevarlo al punto y lugar en el que quiere que esté usted. Si Ninive no hubiera obedecido, sin duda hubiera visto el castigo de Dios. En este episodio se ve claramente la soberanía de Dios y la necesaria obediencia del hombre. Por eso, estimado oyente, no escape de este mensaje. No escape de la palabra de Dios. No se resista a lo que él quiere mandarle. Obedezca al instante y no se vaya al lado opuesto como lo hizo Jonás. Pues el Señor puede utilizar una circunstancia difícil para que usted se vuelva a él humillada. A todo Jonás, es decir, a todo convertido genuino, Dios lo manda a predicar el Evangelio a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y a los ninivitas, es decir, a los inconversos, Dios los llama a la conversión. Ambos tienen un mandato que cumplir de parte de Dios. Es paradójico que el libro de Jonás nos muestre que el mar, un pez y los inconversos como los marineros y los ninivitas obedecieran de manera inmediata al Señor, cosa que no hizo Jonás que era un creyente convertido. Por lo tanto, si un creyente desobedece, Dios lo puede meter en el vientre oscuro y podrido de un pez para que aprenda y obedezca. Y si usted es inconverso y se revela al llamado de Dios, la ira de Dios caerá sobre usted en la eternidad, así como estaba profetizado para los ninivitas. Segundo, Dios tiene paciencia y da salvación a los gentiles. El Señor es el autor y consumador del plan de salvación extendido a todo hombre. Dios no tiene por qué tener paciencia con el hombre, porque el pago del pecado es la muerte. Siendo así, nuestro destino debería ser la muerte eterna, porque a diario cometemos un sinnúmero de pecados. Pero si Dios no le ha quitado la vida, es porque Dios tiene paciencia y esa paciencia es para salvación. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Aproveche la paciencia que Dios ha tenido para con usted y conviértase al Señor por medio de las dos condiciones que el Señor le manda a obedecer, las mismas que obedecieron los ninivitas para que el juicio no cayera sobre ellos. No abuse de la paciencia de Dios, estimada dama, porque usted no sabe el límite de la paciencia de Dios sobre usted. Jonás era judío y se le encomendó predicarle a los gentiles ninivitas. Así también hubo un Jonás mayor, el Señor Jesús, que vino a predicarnos a nosotros los gentiles para que no seamos enviados a un lugar de tormento, lejos de la presencia de Dios. El mensaje de Jonás fue concreto y radical. Ese es el mismo mensaje que le predicamos hoy. Si usted no se vuelve a Dios obedeciendo el mandato del Señor, el juicio del Señor caerá sobre usted el día en que muera. Haga como los ninivitas, que libremente decidieron obedecer el mandato de Dios predicado por Jonás y se libraron de la destrucción. Tercero, Dios quebranta al hombre orgulloso. Por eso, estimada mujer, quebrántese usted delante del Señor, antes que Él la quebrante a usted. Qué fuerte es escuchar el clamor de Jonás después de haber sido quebrantado por Dios. Es impactante ver a un hombre soberbio, humillado. El vientre del pez es un mínimo anticipo de lo que le espera al hombre rebelde que no obedece el mandato del Señor. El Señor no sólo lo quebrantará en esta vida, sino que tiene el poder de mandarlo a las profundidades del abismo sin salida. Por eso le animo a que deje su orgullo, su altivez, su autosuficiencia, y quebrántese delante de Dios reconociendo sus pecados, su miseria delante de Él. Arrepiéntase y aférrese de lo sucedido en la cruz del Calvario, donde Jesús recibió la justicia divina que merecía recibir usted en la eternidad. Jesús dijo que la historia de Jonás fue cierta. Y es un llamado para usted, estimado oyente, que nos escucha. Al igual que en los tiempos de Jesús, no se dará otra señal que la del profeta Jonás. Sólo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Porque Romanos capítulo 15 versículo 4 dice Tales cosas escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. En esta historia hay dos grupos. Uno humillado a la fuerza por Dios y otro humillado ante Dios. ¿En qué grupo está usted? ¿Cómo puede usted humillarse delante de Dios hoy? Primero, reconozca uno a uno sus pecados e injusticias delante de Dios. Reconozca que sus obras y sus justicias delante de Dios no valen nada. Reconozca que usted sólo vale la justicia que recibió el Señor Jesús en la cruz por causa de sus injusticias. Y luego abandone su vida pecaminosa. Y en segunda instancia, humíllese para recibir la justicia que Cristo recibió por usted. Humíllese tomando la justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuarto, la conversión de los ninivitas. La conversión de los ninivitas consta de dos partes. El arrepentimiento y la fe. La fe y el arrepentimiento. Jonás capítulo 3, verso 5 nos dice, los ninivitas creyeron en Dios. Jonás capítulo 3, verso 8 nos dice, que el mandato es a que se arrepientan de su mala conducta. Y Jonás capítulo 3, verso 10 nos dice, que vio Dios que se convirtieron de sus malos caminos. En el Antiguo Testamento, los judíos debían reconocer los pecados en el tabernáculo y creer en la expiación de un animal inocente por sus pecados. En el Antiguo Testamento, los paganos debían creer en el único Dios verdadero y hacer sacrificio por sus pecados. Eso era señal de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, los judíos debían arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús era el Mesías. En el Nuevo Testamento, los paganos deben arrepentirse y creer en el Evangelio del Mesías. Quinto, no se necesitan discursos muy largos. Se necesitan que los discursos sean radicales. Es por eso que le anunciamos Ninivitas del siglo XXI que dentro de poco su vida será destruida. Así que reciba este mensaje porque la vida es demasiado frágil. Dios aborrece el pecado. Dios no extendió la salvación a los Ninivitas porque se agradara con ellos. Dios extendió su salvación a los Ninivitas porque Dios es paciente y quiere que los hombres se vuelvan a Él. Hoy no podemos hablar del pecado como falla, error. El pecado es pecado y es grave delante de Dios. El pecado nos lleva a la muerte y a la condenación eterna. Como vemos en esta historia, la maldad de los Ninivitas subió hasta Dios. ¿Qué es lo que sube de ti hasta Dios hoy? ¿Has obedecido el mandato del Señor o sigues siendo culpable? Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Recuerde que nuestro fin es dejar sembrada la semilla del Evangelio en su vida para que germine y dé buen fruto. Hasta nuestra próxima historia y a Víblica.